Bueno, Bogoshorts es una iniciativa de Laboratorios Black Velvet por la construcción de una cultura del cortometraje en Bogotá, Colombia y el mundo. Y esto se hace a través de una competencia anual de cortometrajes colombianos e internacionales, ya hemos desarrollado también otras competencias de cortometrajes y el festival además tiene una gran cantidad de otros programas paralelos de cortos, así como unas secciones de formación académica, de industria y también de conexión del cine con otras expresiones artísticas. La convocatoria anual de Bogoshorts siempre abre el 9 de abril y cierra el 6 de agosto del respectivo año, esto porque son fechas representativas para la ciudad, el Bogotazo y el cumpleaños de la ciudad, ahí apropiándonos todavía más de esta ciudad que nos enamora para hacer el evento año a año. La convocatoria está abierta en diferentes competencias, este año tenemos de nuevo nuestra competencia nacional e internacional, la competencia F3, fanático, freak, fantástico que está dedicada a cortometrajes de ciencia ficción, fantasía, terror. Estamos abriendo por primera vez una competencia dedicada a producciones de realidad virtual, cortometrajes en 2D o 3D producidos en 360 grados, esto con ánimo de darle la bienvenida a las nuevas narrativas en tendencia alrededor del mundo, utilizando las nuevas tecnologías. Está abierta para producciones de máximo 30 minutos en géneros de ficción, documental, animación, experimental y videoclip. Estos cortometrajes en la competencia nacional compiten por la Santa Lucía, es la estatuilla oficial del festival en las categorías de ficción, documental, animación y videoclip. Pero una añadidura que tiene Bogot Shorts es que también premiamos la producción colombiana en los cargos técnicos y artísticos, entonces así como premiamos también mejor guión, mejor montaje, mejor diseño sonoro, fotografía, actor y actriz y director de cortometrajes colombianos. Los ganadores también se llevarán la Santa Lucía, que es la patrona del festival, porque representa nuestra fe ciega en el cine, en el corto y en Bogotá. Pueden participar cortomestrajistas, realizadores, así sean aficionados, estudiantes de cine o directores con larga trayectoria. Y es muy fácil participar porque es nada más realizar la inscripción a través de la plataforma Shorthin Depot. En ella uno crea una cuenta, crea un perfil de su cortometraje y luego es sencillamente inscribirlo a su festival, pero la plataforma del plus que tienes que te permite inscribir a otra gran cantidad de festivales en el mundo. El festival este año se va a realizar del 5 al 12 de diciembre en los más de 20 escenarios que se vinculan a nuestra organización año a año. Pero durante todo el año, cada semana del 2017 tenemos actividades del Movimiento Bogot Shorts, que ellas contribuyen aún más a la formación de públicos hacia el formato del cortometraje, que es nuestro principal objetivo. El Movimiento Bogot Shorts no se detiene, así que invito a todos los televidentes de Directo Cultura para que participen de las actividades semanales del Movimiento Bogot Shorts y para todos los realizadores de cortometrajes a que inscriban sus obras en nuestra convocatoria abierta hasta el 6 de agosto. Toda la información la encuentran en www.bogoshorts.com ¡Gracias!